Música Quiero ser lo que te hace más feliz A mi me gusta verte así Comienzo, el tercer bloque aquí en Tybrek es Momento del Padre Estamos junto a una de las parejas en la semi en Villa Allende Maxi Cejas, Javier Escalante ¿Gente cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, preparados para jugar la semifinal Bienvenido a Córdoba, ambos ¿Cómo están? ¿Tranqui, con expectativa? Bien, muy bien, con frío lo único Pero bien, tranquilo, muy buena la organización Cuéntame un poco cómo fue el fin de semana ¿De qué manera llegan? ¿Contra quién jugaron y demás? Bueno, el primer partido jugamos contra una pareja Un juvenil de Córdoba, ¿no? Franco Y un chico de Mendoza Que jugamos bien Fue 6-2, 6-3 Bueno, y después el cuarto fue un poquito más complicado Con una pareja juvenil Que están jugando muy bien Hace ya varios torneos Que Cristian Gutiérrez Y Cristian Anzano Junto a la otra pareja del semi Aquí en Villa Allende, Fer Juan ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo Ansioso por jugar ¿Cómo fue el día sábado? ¿Quiénes se enfrentaron en cuartos? ¿Cómo llegan? El día sábado fue un día complicado Tuvimos dos partidos a 3 set En cuartos le ganamos a Cusilla-Codina Un partido peleado Pero hoy, por suerte, podemos estar jugando a la semifinal ¿Miraron de reojo la semia anterior? Y un poco con el frío Sí, pero bueno, sí, siempre Igual ya nos conocemos muchos Así que, o sea, ya sabemos cómo jugamos todo Y... Pero bueno, siempre se ve algo Para ver cómo está uno, cómo está el otro Pero... Pero vamos a ver qué pasa ahora Y después pensar Si tenemos que jugar la final Cómo vamos a plantear el partido Primero esto Previo a la semia Aquí el Padre en Villa Allende Estamos junto a Marcelo, el Gula Saavedra Ale Cortés Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte bien ¿Cómo están para encarar este juego de semi? Bien Con ganas Dormimos bien, así que estamos bien Nos ayunamos bien Vamos a darle para adelante ¿Cómo llegan? ¿Cómo fue el fin de semana en general? Bueno, tuvimos un partido duro Un primer partido contra chicos de acá locales Poroto y Bartolino Fue un partidazo Sabemos que cuando jugamos contra ellos Estando de local ellos Es duro siempre, pero por suerte lo sacamos adelante Ando bien, poroto Ando bien, poroto No, estás jugando bien Saludos para poroto Andamos bien Andamos bien, poroto Andamos bien, estás jugando bien Se ve una hinchada Mini hinchada de ustedes No, no, no Son unos amigos míos de Chile Y los demás de San Luis y Mar del Plata En general, ¿cómo les está haciendo? ¿Cómo los trata el 2010? Bien Empezamos a jugar juntos Al principio nos costó un poquito Porque no habíamos jugado nunca Pero ahora vamos bien Estamos contentos Y vamos a darle por más Junto a la otra pareja de la semi Aquí en Villa Allende Estamos junto al Daniel El señor Daniel Coina El señor Gata Uriner ¿Cómo andan? Todo muy bien Acá preparándonos ya Para afrontar la semifinal Así que todo muy bien Gata, ¿cómo llegan? ¿Cómo fue el fin de semana para ustedes? Bueno, la verdad que complicadito Como siempre en realidad El circuito está muy parejo Todos los chicos están jugando muy bien Están muy entrenados La verdad que Este año Tengo que decir que Se han parejado muchísimo Porque los pibes que vienen de atrás Aparte de estar muy entrenados Están compitiendo a nivel alto Así que está complicado Ganar cualquier partido Nosotros nos costó mucho Con los chicos de Córdoba Anoche Con el Nico y el Nacho Jugaron un partidazo ellos Lo pudimos sacar en dos sets Pero la verdad que muy duro Y contentos de estar en la semi Vamos a tratar de Llegar de nuevo a la final Estamos junto al señor Adrián Aleone Secretario de Deportes Aquí de la Municipalidad De Visas Endes Bueno, Adrián ¿Qué tal? Bienvenido a Tybrek ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias Bienvenido a ustedes A nuestra ciudad Muy bien Poco de frío Pero disfrutando De este torneo de padre Muy bueno esto Que sea nacional Que haya gente De distintos puntos del país Hay gente de Chile En Visas Endes Sí, la verdad que estamos Muy felices Esto articula Varias áreas De nuestra ciudad Lo deportivo Fundamentalmente Lo social Por la vinculación De gente De distintos lugares Y después lo turístico También Nosotros haciendo Un aporte De lo turístico Y una apertura turística De nuestra ciudad A nuestros visitantes La verdad que muy Muy contentos Con el éxito Y con la calidad De la propuesta Muy felices ¿Saben que en el club Se juega mucho? Hay mucha gente De la Villa Que viene a jugar Acá de Córdoba También Sí, este club Es uno de los clubes Que a nosotros más Nos regocija Con su presencia El trabajo de los chicos De la mano Sebastián Es un club familiar Muchos amigos De la Villa Vienen aquí Y la verdad que Nosotros estamos felices Con la institución Y con su propuesta Con la seriedad que tiene La verdad que es uno De los clubes Que nos tiene orgullosos Estamos junto a Seba Junto a Nico Seidel Bueno chicos Felicitaciones Por el torneo Aquí en los troncos En Visos Yende Muchas gracias La verdad que Estamos muy contentos Porque estamos inaugurando Una cancha de blindex Cerrada Hemos tratado de hacer Un mini estadio Para 400 personas Y la verdad que El cuadro deportivo Que tuvimos Es excelente Hemos traído De las 10 mejores parejas Del país 9 y media El único que faltó Es Luchito Esta escalante Que está jugando en España En este momento también Lo cual le da Un nivel increíble Al torneo La afluencia Público Ha sido buena El tiempo por ahí No nos ha ayudado mucho Pero la verdad Que ha superado Las expectativas Que tenemos Pero Nico Buena cantidad de gente Para el tema Del tiempo y demás Como costumbre La gente Siempre responde A los torneos nuestros Más que nunca Responde a los torneos De primera Muy pocas veces Se ven torneos Con tanta gente Estamos super agradecidos A todos La más amplia gama En accesorios Para pádel Lo encontrás En Nuro Las mejores marcas Bayro Steel Custom Urich Daber Size Pin Top Force Sane Indumentaria Accesorios Nuro Sede oficial De la asociación De pádel De la provincia De Córdoba Tucumán Al 255 Local 10 Teléfono 426 32 63 www.nuropaddel.com.ar Bien amigos Así llegamos al final De una nueva edición De Tybre Que hemos tenido Un programa Completísimo Mandarle un saludo Muy grande Al Instituto Superior Mariano Moreno Que nos está Prestando el estudio El día de hoy Para grabar nuestro programa A la gente de Narrow Lo vuelvo a decir Que me está vistiendo A partir del día de hoy Y le damos la bienvenida A nuestro programa Y bueno A todos los que miran Para disfrutar Del mejor pádel Tenis Y squash Aquí en Tybre Nada más Nos estaremos reencontrando La próxima semana Con una nueva edición De esto que hemos dado A llamar La fiesta grande Del tenis Paddle Y squash Cordobés Chau Que la pasen bien He won't decide But he won't debate Said thanks my friend Thought that we was dead Oh why, oh why I don't know I don't care Cause it's free I don't care 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 I don't care